Tardecita de verano Olor a patio, regado, tortillas con requesón Y a jugar en el chiquero quisiera volverme yo El monte ya no es el mismo, el quebracho se murió La briscacha y los conejos también el tiempo llevó Hoy solo del monte veo el campo se entristeció Y así triste y desmontado se encuentra mi corazón Al cardenal no lo veo y ya del pago se ausentó Será porque no haya donde le hagan ido a su pichón Porque todo tan cambiado quiero que vuelva al ayer Quiero ir a las perdices silbando al atardecer Hay tardecitas que el tiempo bajo el poncho las llevó Y me invade la nostalgia de ese que un día fui yo Hoy solo del monte veo el campo se entristeció Y así triste y desmontado se encuentra mi corazón